A continuación tendremos la conferencia Minimalismo, Arte Radical en Estados Unidos en los años 60. Esta conferencia está a cargo de Katherine Wright. Katherine Wright es curadora y académica independiente. Tiene un doctorado en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo del Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York. Recibió una beca del Andrew W. Mellon en el Museo Borgoletano de Arte. Ha organizado exhibiciones sobre este Félix González Torres, Marta Chilindro, George Lewis y otros artistas en los Estados Unidos y América Latina. Su más reciente proyecto es una gran retrospectiva y un catálogo de arte minimalista, conceptual y post-minimalista para la Fundación Proa en Buenos Aires. Se especializa en el estudio del arte estadounidense de posguerra, con un interés particular en investigación de medios alternativos, arte público y fotografía. Actualmente está preparando un libro sobre la intersección entre publicidad y arte contemporáneo, titulado Your Art Here, para MIT Press. En esta conferencia, Katherine llevará a cabo una introducción general al arte minimalista, un movimiento que surgió durante un periodo decisivo en la historia de los Estados Unidos y que marcó el comienzo de un enfoque radicalmente hermético e industrializado de la creación artística. Katherine nos mostrará en esta charla cómo los artistas minimalistas revolucionaron el papel de la obra de arte, del artista y del mercado del arte tal y como lo conocemos hoy. Katherine, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Olvidé una información importante. Esta conferencia se va a traducir al español para que todos, por favor, tengan sus dispositivos puestos. Al final vamos a tener cinco minutos de preguntas. Las preguntas las pueden hacer en español y serán traducidas al inglés para Katherine y ella a su vez va a responder en inglés y será traducido al español. Al finalizar la charla, les pedimos a todos, por favor, dejar los dispositivos de traducción en la pausa en la salida del teatro. Muchas gracias. Thank you so much. What a nice introduction. And thank you all. I'm so honored to be here. And I'm honored that all of you are willing to listen to me speak in English by translation. I really appreciate it. My Spanish, not nearly good enough to communicate what is very important in artwork. So, thank you again. My talk today, I've been asked to talk about the minimalist movement in America, which is suitable given our focus on Dan Flavin today. And it's a period that saw its peak in the 1960s, but still has a strong influence on contemporary art today. And my goal for this talk is to acquaint you with this period in American art that was really revolutionary, both socially and artistically. social, como artísticamente. En el podio no me caben los papeles y el computador. Lo primero que vamos a hacer es que les voy a resaltar lo que quiero hablar. Explicaré los conceptos principales detrás de este trabajo. Y este trabajo puede parecer obtuso y arcano, incluso estúpido para el ojo no acostumbrado. Y cuando uno ya conoce el material, conoce y lo entiende, pues tiene mucho más sentido. Entonces, vamos a hablar de esto y vamos a hablar acerca de sus principales figuras con el movimiento. Voy a hablar de cinco artistas y su trabajo, Karl André, Donald Judd, Robert Morris, Saul Lewin y, por supuesto, Dan Flavin. Lo que quiero es que voy a tomar un enfoque teológico y consideremos por qué ciertas figuras surgieran como íconos de la época, qué narrativas fueron suprimidas como resultado. Al hacerlo, analizaremos algunas historias paralelas. Entonces, vamos a discutir rápidamente otro tipo como de artistas que fueron relegados a un estatus secundario. Más que todo, artistas femeninas, artistas de color y artistas que trabajaban por fuera de Nueva York. O sea, cosas que no son los cinco señores de los que voy a hablar. También discutiremos rápidamente la corriente cruzada importante de desarrollo en torno al minimalismo, introduciendo el papel vital del conceptualismo, post-minimalismo y proceso de arte que surge a raíz de este movimiento. Están trabajando también con otras ideas al mismo tiempo y otros movimientos al mismo tiempo. El comienzo, como en todos los grandes avances, el minimalismo fue una reacción contra lo que los artistas más jóvenes vieron como el establecimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vivió un periodo de prosperidad sin presidentes, los empleos eran abundantes, la vivienda era asequible, la clase media estaba en aumento y vemos mucho dinero. Entonces, durante todos estos años, para nuestros propósitos de los artistas que vamos a hablar en día, ese era el panorama de ese momento. Y parte de eso, artísticamente, los benefició a los artistas en realidad, porque muchos artistas europeos habían huido de sus países de origen y se habían reasentado en Nueva York. A finales de los 40 y 50, la ciudad de Nueva York era un importante centro de vanguardia de arte. Aquí hay dos fotografías. Gila Van Rievey, que era uno de los fundadores de lo que nosotros conocemos, el Museo Guggenheim. Y a la derecha, una foto de Peggy Guggenheim en la Galería del Siglo. Y fue la primera galería americana que trajo, en realidad, arte europeo de vanguardia. Pero el modernismo próspero y los artistas llevaron el arte a sus límites, la narrativa excitante a favor de la expresión personal pura. Y en Europa eso se vio a través del cubismo. Y para el arte americano se veían cosas que nosotros llamamos expresionismo abstracto. Defendido como por Jackson Pollock, a la izquierda, Barnett Newman. Estos pintores estaban trabajando en una escala gigante, casi incomprensible. Estos pintores pensaban en la pintura, en algo como que se podía sostener en la mano y colgar en una pared. O sea, esa era la medida que copiara en una casa. Pero aquí estaban cambiando ese pensamiento. Entonces, todos miden ocho, diez pies las obras. Entonces, estos artistas se están viendo como estos constructores épicos. No están haciendo como estos cuadritos chiquitos que se puedan colgar en la casa. No, estaban trabajando en una escala gigantesca. Entonces, se desarrolló como una imagen de estos héroes trabajando en sus estudios en estas estructuras tan grandes. También William de Koonen, Barnett Newman. Todas estas son personas que estaban trabajando en unos planos gigantescos, unas pinceladas gigantescas, mostrando su experiencia en el mundo. Pero a medida que iba pasando la Segunda Guerra Mundial, esta expresión personal se volvió como una personalidad. Entonces, lo que empezaron a hacer ellos, en vez de alejarse del mundo después de una guerra, cuando uno sabe que se cometieron muchas atrocidades, entonces los pintores de los sesentas entraron a volver, volvieron a entrar en ese recuerdo de la guerra. Como Andy Warhol, James Rosenquest. Y eso fue la manifestación de la cultura pop. Historietas periódicos, empaques, productos de pintura y esculturas, que se volvieron el objeto de sus pinturas y esculturas. Y para los otros en los sesentas, el camino fuera del estudio era más directo. Y eso nos trae a nuestro sujeto. Un grupo joven de artistas de los sesentas empezaron a usar unas superficies no adornadas y con materiales ya fabricados. Y esto se ve un poco raro. Y lo que se parezca, imagínense cómo serían los sesentas cuando hubieron estas estructuras. Se veía muy loco. La gente estaba muy confundida cuando entró a ver estas exhibiciones, estas exposiciones, cuando entraban a una galería. Porque antes uno entraba a una galería, veía la pintura, un marco en la pared. Y de repente uno ve una caja de metal en la mitad del cuarto o ve estos ladrillos. Entonces nació el minimalismo. Y quiero decir que el minimalismo no fue un término nuevo. Pero hablemos un poco de qué es minimalismo. El término se había utilizado para describir una amplia gama de búsquedas creativas. John Cage es 433, que es una composición musical de 4 minutos 33 segundos donde no sucede nada. El actor se siente en la mitad del salón y no hace nada. Entonces ya tenemos música, danza, literatura, arquitectura con minimalismo. Y en el 47, Ludwig van der Hohe escribió su famosa frase, menos es más, para describir su estilo internacional de arquitectura moderna. Entonces, para nuestros propósitos nos enfocaremos específicamente en las bellas artes. Y vamos a enfocarnos principalmente en la escultura. Porque aquí fue donde se enfocó mucho el minimalismo. Y eso también está para discutirse. La idea de que el arte minimalista también puede ser una pintura. Porque aquí, como Dan Flavin, me voy a enfocar más en la escultura. Pero hay muchos pintores que también estaban trabajando, como Agnes Martin, Martin, etcétera, etcétera. Y ahora, Joe Barr, Bryce Martin, estos trabajos usaban formas geométricas y fueran hechas como reacción a la preocupación del expresionismo abstracto con un autor heroico. Estos artistas se esforzaron por hacer un trabajo que reflejara la mínima narrativa personal, la menor emoción posible. Y, ¿cómo lo hacen? Pues, usan materiales industriales ya fabricados. Tratan de no incluirse en la obra. Tratan de ni siquiera trabajar con sus manos. Por eso, a veces es tan difícil de entender. Porque si uno es el artista, uno es el creador. ¿Y qué significa si uno no está físicamente creando un objeto? Entonces, si quitamos una cosa que sucedió en los sesentas, eso fue un gran cambio. Porque el trabajo de arte ya no era un objeto que se hacía el artista. Sino, a veces también podía ser un objeto que ya existiera. Entonces, era un concepto difícil para ese entonces. La idea viene primero y el objeto segundo. Entonces, ya usaron muchos materiales industriales que ya estaban listos. Aquí vemos algunos ejemplos. Dan usaba la luz. Aquí vemos aluminio o plexiglas o fiberglass, fibra de vidrio. Aquí vemos los ladrillos. Entonces, la meta era no transformarlo. Simplemente el objeto per se. Y podemos también hablar de algunas frases. Frank Stella, uno de los pintores que les mostré anteriormente, decía, lo que usted ve es lo que ve. Y Donald Judd decía, no hay nada que mirar. Entonces, lo que significa es que el trabajo que usted está viendo al frente es una forma de hacerlo a usted pensar. Los ladrillos son una idea. Se vuelve un poco más complicado a medida que avanzamos. Pero bueno, vamos a empezar desde aquí. Los materiales se ponían al frente y al centro. A diferencia de la tradición de escultura modernista, por ejemplo, donde estaría la madera tallada en escena. O Miguel Ángel que estaba tallando el mármol en una forma hermosa. Estos artistas no estaban haciendo eso. Estaban, por ejemplo, tomando la materia. Y esto es materia prima. Por ejemplo, un pedazo de madera. Entonces, una lámina contrachapada es una lámina contrachapada. Una lámina de acero es una lámina de acero. Entonces, este es un punto importante. Hay un crítico famoso en el arte americano, en las décadas que se llama Clement Greenberg. Y la idea de él era que el arte se podía destilar hasta su naturaleza esencial. Por ejemplo, la pintura no debería ser una escena o una calle que fuera como una ilusión. No, una pintura es una pintura. Entonces, le gustaba mucho el arte que era plano. Entonces, esto era muy popular en el expresionismo abstracto. Entonces, se rieron de esa idea y trataron de buscarle la conclusión lógica. Entonces, si yo estaba tratando de mostrar la naturaleza esencial, es el material en sí. Entonces, Greenberg decía que no le gustaba este tipo de interpretación de esta idea. Entonces, con esto en mente, también podemos hablar de qué significa el color. Flavin era un colorista. Él usaba la teoría del color. Cuando se usa, no era referencial, destinado a diferenciar piezas modulares sin ser evocativas. El rojo no es como rojo sangre o rojo manzana o el rojo para Donald Judd. Era un color que era fácilmente captado por el ojo, diferenciado por el ojo porque era brillante y se podían ver todos los bordes sin tener que se fusionaran. A él no le gustaba el negro porque el negro se perdía la forma del trabajo. El negro se volvió algo muy plano. Aquí, por ejemplo, a Morris le gustaba el gris porque no tenía implicaciones morales de blanco-negro. Lewitt le prefirió el blanco por su claridad visual. Y en metal, y las pintaban de blanco. Y quería que uno pudiera ver el cubo individual y luego la forma como se ensambla. Todos estos trabajos estaban cambiando el arte. Y por eso Flavin trabaja aquí tan perfectamente. porque muchos de estos artistas estaban viviendo como en el centro de Nueva York, que eran lofts muy grandes. Entonces, hay como un cambio en el espacio donde vivían y también en el espacio de las galerías y donde estaban haciendo sus exposiciones. Cada vez más, estos artistas exponían en bodegas, por ejemplo, donde tenían pisos de concreto o eran cubos gigantes blancos. Entonces, estos trabajos de arte ya empiezan a tener más sentido con este tipo de coloración y de geometría. Algo también para hablar es dónde se ubica el trabajo. Cuando se pone una escultura, el pedestal ya salió del todo. Lo que están tratando es crear una interacción entre el trabajo de arte y la arquitectura. Estaban activando el espacio. Y al hacer esto, uno, el espectador tenía como una comunión con la obra. Uno no está parado, pasivo, mirando una pintura y pensando cómo te llevo a un mundo diferente. Digamos, estoy viendo Monette y estoy al lado de un lago. No, estas obras invadían el espacio. Y esto se hizo porque no hay pedestales. O sea, que todo se pone sobre el piso. Y activando las esquinas, como decíamos antes. Incluso el centro del salón. El centro del salón antes no se usaba porque las pinturas estaban en las paredes y el centro se dejaba vacío. Entonces, esto también fue crítico. Antes no eran pequeñitas estructuras. No, estas empezaron a ser estructuras muy grandes, mucho más grandes que nuestros cuerpos y mucho más pesadas. Entonces, esto es que nos... La idea era una construcción que nos sobrecogía y nos invadía el espacio. La conservación en muchos museos también requería ciertas adaptaciones, marcas en el piso. Y eso fue algo que tuvieron que modificar los museos. Y también al crear esa fisicalidad, nos lleva a analizar el material, nos confronta con esta caja de metal. Todas estas cosas parecen muy simples, casi que estúpidas y banales. Los críticos al principio no las entendían y eso era lo que dijeron en ese entonces. Lo que quiero que se lleven hoy en realidad es que parece simple, pero de hecho son muy complejas, muy diversas prácticas muy novedosas, incluso con el grupo de minimalistas. Entonces, no es solamente haciendo cajas o haciendo cuadrados, no. Hubo una cantidad de variación y de debate, incluso dentro de los artistas mismos. Entonces, vamos a hablar un poco de los cánones y vamos a hablar de los cinco artistas y pensar por qué estos artistas se consideran los líderes de este movimiento. Y luego vamos a concluir de por qué sí o por qué no. Empecemos con Carl André. Carl André nació en Quincy, Massachusetts. Es un pequeñito pueblo de Boston, en el noreste, en el 35. Él asistió a unas prestigiosas escuelas preparatorias. Él asistió a Kenyon College, viajó por Europa antes de unirse al ejército para servir en la guerra de Corea. Y volvió a Nueva York en 1957. Y durante los próximos años trabajó en todo tipo de oficios, asistente editorial, agente de carga, director del ferrocarril de Pennsylvania, en New Jersey. Y muchos de esos materiales parecen como la carrilera del tren. Y el tema en común con todos estos artistas es que durante los 60's el mercado del arte empezó a explotar. Y estos artistas estaban haciendo obras que al principio no se podían monetizar, pero luego sí se podían monetizar. Al principio de sus carreras, estos artistas y la mayoría de los artistas no podían ganar lo suficiente con sus obras. Entonces, tenían todo tipo de trabajos extraños. Y curiosamente, estos trabajos luego se reflejaban en su trabajo. Sus primeras esculturas fueron hechas de madera, inspiradas en la repetición de la columna sin fin de Constantín Brancuzzi y en las pinturas de su amigo y una vez compañero de estudio Frank Stella. Estas columnas están extendiéndose hasta la infinidad. Él empieza a experimentar. Andre juega con la idea de que el cerebro puede seguir el patrón de lo que uno le propone. Entonces, estas son talladas de madera. Así es. Luego, comienza a evolucionar así como pedazos de madera precortados y él los va armando. Y fue muy amigo de Frank Stella que hizo estas estudias negras como unas diagonales blancas. Y aquí vemos alguna similitud porque ellos compartían el estudio. Pero Andre decía que la madera se considera madera, el metal, metal, el aluminio, aluminio. En fin. Entonces, yo puedo jugar con la madera como yo quiera. Organizó su primera exposición individual en la galería Tibor de Najee en Nueva York en el 65 donde mostró estas extrañas vigas apiladas de poliestireno que llenaban el espacio de la galería. Para mí se parecen como un juego de niños y formaban estos espacios extraños y eran gigantescos. Se veían como unas pequeñas casitas o en fin. Algunos era casi que imposible muchas veces caminar alrededor de ellas. A Andre le gustaba la idea de complicar el paso para que tuvieran que fijarse en su obra y muchas veces era difícil pasar por un lado. No sabían los críticos si esto era arquitectura, si era arte, qué era este tipo de construcción. No estaban acostumbrados a ver cosas como esta, pero bueno, va mejorando, va mejorando, trabajando con materiales. A la izquierda también en Tibor de Nagy en el 66 usó pilas de ladrillos refractarios. Aquí los vemos de arcilla como blancos a la izquierda y los apiló en estas formas geométricas y las puso en el piso y se volvió su estética clásica. Tomar un tipo de material, lo agrupa en una forma geométrica y lo pone en el suelo. Entonces, continúa experimentando con esto a través de su vida. Estos dos trabajos instalados recientemente en cobre y en madera, en zinc y se vuelve como un piso. O sea, se vuelve, parece como la disposición de unas tejas o unas de un piso. Bueno, hablemos de Sol LeWitt. Él nació en Hartford, que es una ciudad de Connecticut. Este de New York City en 1928 fue a la Universidad de Syracuse antes de estar en el ejército en la guerra de Corea. Luego se mudó a Nueva York en el 53, donde tomó clases de arte, hizo trabajos de producción para la revista juvenil 17, que vemos aquí. También diseñó gráfico en una oficina de arquitecto y luego conoció a Lucy LePard y a Dan Flavin y a Robert McCall y también descubrió al fotógrafo Edward Muybridge. Edward fue un pionero de esta fotografía de acción que le permitió ver el movimiento a través del tiempo. Era como una serie, como se ve aquí. A LeWitt le pareció muy inspirador. Entonces, sus pinturas empezaron a ser seriales. y en los sesentas era una vista sistemática de la serialidad que, como vemos, ejemplificados aquí. Diferentes variaciones de volumen, transparencia, proporción y muchos hacían como este tipo de estructuras, tipo cuadrículas, hacían pinturas en la pared, él hacía como un mural y otras personas le ayudaban a crear su mural. Él continuó perfeccionando sus materiales, su técnica y empieza a expandirse. Aquí vemos como la simplicidad de lo que él llamaba las estructuras al principio en negro a la izquierda, luego se vuelve como una permutación matemática y la idea es el más cerquita, el más abierto, el intermedio y cómo esos diferentes estados interaccionan. Brevemente vamos a hablar de Dan Flavin porque ya hemos hablado de él anteriormente, él nació afuerita de New York en Queens en el 33. Fue criado católico y luego se iba a quedar como sacerdote pero decidió que no, que iba con su gemelo David para la guerra a Corea y regresó a Nueva York en el 56 donde estudió Historia del Arte en la nueva Escuela de Investigación y luego estudió en la Universidad de Colombia Pintura y Dibujo al igual que sus colegas tuvo todo tipo de trabajos en tiempo parcial y luego se desarrolló una amistad muy fuerte Dan Flavin era muy cascarrabias por decirlo así tenía una personalidad belicosa y Lewitt era muy generoso muy calmado era como la antítesis pero bueno eran amigos eran extremos que se atraen opuestos que se atraen en el 61 comenzó a hacer este tipo de pinturas que se llamó íconos que eran objetos pintados sobre la pared y con bombillos y luego decidió que no necesitaba más lienzo monocromático y en el 64 cuando la vanguardista Green Gallery se ofreció a organizar su tercera exposición individual la primera fue en la Galería Hudson en 1961 su enfoque había cambiado totalmente al potencial visual conceptual y compositivo de las luces fluorescentes estándar al igual que muchos de sus compañeras Flavin abrazó la idea de la permutación y trabajos modulares de 2, 4, 6, 8 pies y en colores específicos que ya hablamos aquí vemos usa círculos también pero para nuestro propósito hoy es más tarde en su carrera él está muy interesado en la diferencia fenomenológica de combinar los colores las longitudes de estos tubos de luces y para cambiar la forma como se ven las obras entonces a medida que evoluciona su carrera se vuelve más ambicioso más ambicioso y escala y se vuelve grande la obra este también la han visto en la galería y también pone barreras en los salones que no le permite a la audiencia pasar de un lado al otro este es para el Guggenheim dedicado a su nueva esposa luego se casaron ahí abajo ahí hubo el casamiento como dentro de la escultura y no sabemos que hubiera hecho después de esto ya que él murió relativamente joven y bueno lo podemos considerar una de las figuras icónicas minimalistas más importantes su carrera entera es dedicada a este material que no tiene ninguna intervención de su mano pero en realidad involucra todo el espacio y la arquitectura del lugar donde es exhibido Donald Judd al igual que Flavin considera una de las figuras icónicas minimalistas él tuvo un estilo y material muy consistente durante todo su trabajo nació en el 28 en Excelsior Springs Missouri asistió al Art Students League en Nueva York y luego al colegio de William & Mary luego volvió a Nueva York en el 49 para estudiar filosofía y historia del arte en la Universidad de Colombia su primera exposición fue en el 57 pero él fue primero conocido como crítico y él continuó trabajando en su propio arte en secreto pero no lo mostró quería desarrollarse mucho antes de mostrarlo al mundo porque como él era crítico él veía tanto trabajo de otros y quería llegar a un nivel muy alto antes de mostrarle su trabajo al mundo su primer exposición fue en el 63 en el Green Gallery y mostró principalmente esas obras rojas que tenía como esa combinación de metal y madera y a las galerías no sabía muy bien dónde ponerlos o qué hacer con ellos entonces porque muchas veces los dejaba sin título entonces no sabía cómo explicar la obra entonces estas obras tenían les ponían como nombres malos este se llamaba las graderías eran como sobrenombres este se llamaba la caja del correo entonces él oía estos nombrecitos que les ponían los de las galerías entonces dijo bueno me tengo que simplificar aún más entonces empezó a hacer este tipo de cajas de aluminio donde la parte de arriba y de abajo se hace de plexiglas un tipo de vidrio de colores perdón perdón y estas cajas que vemos aquí y yo quiero resaltar esto él usó muchas cajas de madera contrachapada y la mayoría es que dirían eso es solamente una caja contrachapada pero él quería un tornillito específico quería lijarlas con un papel especial entonces esto es un trabajo diferente esto es una reproducción hecho por un Giuseppe Panza y Panza era un coleccionista italiano que compró mucho trabajo de él en esta en esta área entonces la razón por la que lo menciono es que el trabajo de Giud era muy costoso porque era de acero y en fin los materiales eran costosos y fabricarlo costaba mucho y siempre tenía muchas deudas entonces al principio los minimalistas estaban vendiendo como su trabajo en especulación Giud decía bueno esta es una cosa que yo quiero hacer y podemos hacer juntos entonces hay una controversia en el mundo del arte en la mente de Panza decía yo voy a copiar este trabajo pero para Giud tenían que ser un fabricante especial una madera especial un tornillito especial porque era un trabajo de arte y él quería estar involucrado de principio a fin entonces qué tan conceptual es el trabajo y si es conceptual qué tanto privilegio se le da al autor qué tanto está diciéndole a otro si quiere me lo copia o si esto se vuelve un problema también cuando se muere el artista entonces Giud se murió en los 90 y ya Panda no le podías preguntar cómo hacer su trabajo entonces muchas veces no se sabe cómo se vería la obra final sin tener al artista bueno y nuestro último artista es Robert Morris también conocido por sus cajas de madera pero a diferencia de Giud mucho más interesado en el proceso que en el producto sus obras de madera fueron criticadas por sus compañeros y calificadas como mal hechas nació en Kansas en el 31 escribió su tesis de maestría en Constantin Brancusi fue influenciado en gran medida al principio por su participación en danza moderna eventualmente convirtiéndose en miembro integral de la vanguardia Judson Dance Theater entonces la mayoría de sus primeras obras minimalistas de hecho fueron concebidas como accesorios para sus actuaciones de baile y traicionar así un interés en la escala corporal y la utilidad entonces a Giud no le gustaba esto le parecía ridículo pero sí compartían muchos materiales e ideas la escala corporal y de activar el espacio su exhibición más famosa entre el 62 y 64 empezó a hacer estas estructuras de madera contrachapada y se llama el plywood show todas son pintadas de gris y son estas formas muy simples que están colgadas y puestas interactuando en la galería y los críticos decían esto es arquitectura los críticos decían esto es arquitectura esto parece una mesa y bueno en fin y esto una banca pero los poliedrones eran diseñados por él y como que hacemos cuando encontramos este tipo de barreras que pasa si está a nivel de la cabeza más alto más bajo entonces es como cuestionándonos cómo nos movemos en el espacio y aquí vemos la influencia de la danza en sus obras bueno eso fue un resumen muy muy rápido de los principales de este movimiento y podemos hablar de que ciertos temas se vuelven claros en 1944 algo que se conoce como el Bill of Rights GI que eran un requerimiento del gobierno y le exigía al gobierno proteger a todos los veteranos darles educación darles una compensación económica por desempleo y esta fue un gran razón por la cual hubo tantos artistas y tan educados en esta época porque tenían el entrenamiento tenían la educación mientras podían ir desarrollando sus obras y también el mercado de arte no es lo que es hoy en día los artistas no podían vender sus obras como para sobrevivir y también la educación por el GI Bill este decreto que los protegía fue muy importante y les ayudó y ser artista no era considerado como un artesano sino que los artistas eran muy educados y a pesar de que su trabajo parezca fácil a veces algunos artistas hablamos de la influencia de Brancuz y del expresionismo Marshall Duchamp y la idea de usar los materiales ya listos etcétera etcétera esa es la historia es la historia que nos han contado y como conectamos los datos de AVE del 60 al 70 yo quisiera tratar de complicarlo un poco más a pesar del hecho de que muchas de estas historias son muy diversas y sus obras también entonces la idea de que el minimalismo es el término no fue ratificado hasta el 67 como ustedes pueden ver hay un gran rango como ustedes ven aquí para explicar este tipo de arte durante unos 5 o 10 años como estos artistas empezaron a madurar y mantenerse con esta nomenclatura los críticos también no podían decidir a quien pertenecía bajo estos títulos entonces fue muy difícil para los críticos también como agruparlos quien es de cual grupo todo esto podría ser considerado en un mismo grupo antes de que el término se ratificara por ejemplo acabamos de hablar de Robert Morris con los poliedrones gigantes luego su trabajo se vuelve esto entonces ahora se vuelve process art y se vuelven como estas estructuras entonces evoluciona y estos artistas no estaban de acuerdo con las cosas porque su trabajo puede seguir varios caminos a medida que maduran podemos ver las similitudes y artistas como Robert Smithson que formalmente está en el grupo de los minimalistas pero sus ideas vienen de otro lugar diferente entonces yo quisiera recordarnos que los críticos trataban de agruparlos obviamente pero no era una falla de los críticos modernos sino no logran precisar los significados particulares y parámetros de los movimientos en tiempo real entonces esto también es un testimonio de la riqueza del arte contemporáneo dejaron que los críticos como que llenaran los espacios en blanco entonces hay diferentes movimientos aquí lo vemos aquí vemos la riqueza de los periodos y el tiempo las líneas están como sombreadas porque dependiendo con quién hables dependiendo de diferentes parámetros pueden comenzar antes o después entonces hay muchas otras cosas que podría añadir a esta diapositiva entonces pop art empieza en el 62 63 arte mínimo empieza como después de los 60 entonces estos primeros dos se sobreponen la forma como lo describí es una parte material o sea que el artista hace una imagen en un lienzo o una práctica más cerebral escoger un lápiz y escribir una idea o un sketch y eso suena más o menos a lo que sucedió en los 60 artistas objetivo no es el resultado final sino el facilitador entonces Solowit quien es ampliamente conocido como uno de los principales artistas minimalistas se veía a sí mismo como una artista conceptual para él y escribió uno de los primeros textos más importantes párrafos sobre el arte conceptual en el 67 y él dijo en el arte conceptual la idea o concepto es el aspecto más importante del trabajo cuando un artista usa una forma conceptual de arte significa que toda la planificación y las decisiones se toman de antemano y la ejecución es un asunto superficial la idea se convierte en una máquina que hace el arte y eso vuelve y lo ponen y lo ponen la idea se convierte en una máquina que hace arte entonces dejó claro que la economía formal vista en su trabajo fue una forma de alentar el ir eliminando distracciones visuales innecesarias y enfocando la atención del espectador sobre la idea o sea cuál es la idea del cubo y cómo lo transmito lo más simple posible aquí vemos diferentes textos y hay varias razones por la cual sucedió esto después de la segunda guerra mundial hubo un boom de la tecnología de impresión combinado con un creciente interés del público en el arte moderno y esto hizo que hubiera una explosión de revistas de arte y más ampliamente en características artísticas en revistas populares de cultura o modo como vemos aquí en la diapositiva vemos arte contemporáneo aquí vemos aquí está cortado Life Magazine Vogue y aquí vemos aquí es un artículo de Karen Greenberg entonces estos artistas tenían la forma de comunicarse con el público tenían ya un público que estaba ávido por arte y también estaban más educados que nunca antes o sea que podían comunicar sus ideas mucho más fácilmente entonces no les gustaba el término minimalista no les gustaba para la mayoría de los críticos al decir mínimo era como una deficiencia como peyorativo que no había suficiente estética que no había labor artística que el trabajo no era creativo porque el artista no estaba haciendo la obra contrataba a alguien para que le hiciera lo que él planeaba pero no lo hacía él mismo entonces decían que eso era como hacer un mueble o hacer arquitectura que era lo mismo entonces este término creó una cantidad de conflictos especialmente con el material con las grandes posiciones entonces no había como marco de referencia estos artistas sabían que su arte era como libre pero no simplista ellos no sentían que las descripciones deberían ser simplísticas entonces no los llamaban esculturas lewitt decía que eran estructuras y flayden también decían que su trabajo eran propuestas o sea esculturas de luz que fueron situacionales sensibles al sitio y presentado en exposiciones esto era también una respuesta razonable al malentendido en general de su trabajo entonces querían que las personas entendieran mejor su obra y que no la vieran como simplista o minimalista Flavin tenía toda la razón para ser incluso más específico porque él muestra en los Green Galleries todo tipo de trabajo de vanguardia y fueron escritos por unos críticos muy famosos Lucy La Par David Borden dijo que había una compañía de luz que producía estos tubos ahí al frente de la calle y que él no veía ninguna diferencia entre la vitrina de esa fábrica y el trabajo de Flavin entonces obviamente a ellos no les gustaba esto incluso Carl André algunos años antes en 1972 el Tate compró un importante trabajo de los comienzos de André equivalente octavo aquí hay 30 o 40 más que estos artículos el Tate es una fundición pública que pagó 6 mil libras por unos ladrillos y la gente no podía entender esto la gente estaba indignada por el uso despilfarrador entonces no querían pensar que su dinero de los impuestos se estaban yendo a comprar una mano de ladrillos a la gente no le gustó no lo entendía esto muestra que tan radical era su trabajo incluso una década hasta el movimiento minimalista entonces los artistas creían que estaban haciendo arte verdaderamente vanguardista que desafiaba las ideas preconcebidas del público instituciones coleccionistas y críticos estos todos los críticos están son autodesignados autoindulgentes autoinfligidos super serios o bueno o ingeniosamente piadosos o promo proto arte histórico la idea es no me importa lo que ustedes piensen en su mente él sentía que él tenía que defenderse porque si no los críticos le iban a dar muy duro entonces él salía con estas frases combativas y que los atacaban de entrada Judd incluso Judd era incluso mucho más cascarrabias belicoso y él escribía profusamente en respuesta a quejas de coleccionistas críticos distribuidores y colegas artistas él ya había tenido un problema con panza él escribió un artículo de 20 o 30 páginas acerca de sus problemas con panza y esto se publicó en un periódico de Alemania entonces él escribía mucho y era muy belicoso aquí no podemos ver él escribió una serie de artículos que se llamaban quejas 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 y al final dice ya me cansé pueden ver mi próxima publicación quejas número 2 entonces este era mi favorito este es un telegrama que él escribió después de escribir una revisión de un crítico famoso Peter Townsend que era el editor de Studio International y aquí dice Peter Townsend por favor espero que te disculpes conmigo en tu próxima publicación porque no me gustó lo que hiciste con mi dibujo y o sea no le gustó como habían publicado su artículo ni siquiera como habían puesto la foto o sea y le pidió que en la próxima edición le ofreciera públicas sus disculpas Jackson Pollack él tenía control creativo porque él era el que lanzaba la pintura con su propia mano pero si uno no hace el trabajo con su propia mano ¿cómo se puede llamar un autor? Donald Judd y Robert Morris escribieron como se volvió como un Rosetta Stone por su propia obra de arte inescrutable Donald Judd objetos específicos aquí vemos specific objects y el arte innovador no es ni pintura ni escultura según Judd combina color diseño y materiales nuevos plástico plexiglass una serie de cosas como las cajas que veíamos de Judd es esta idea de una cosa después de la otra en series Robert Morris era el opositor y era de la escultura y aquí escribió cuatro notas acerca de esculturas cuatro artículos muy largos a través de los años y prácticamente se contradecía también a sí mismo pero para nuestro propósito solamente vamos a mirar el primero y su argumento era que el arte debe ser puramente escultural no quería tampoco borrar la idea perdón que Judd no hizo lo suficiente en el pictorial él estaba interesado en el color y era demasiado estético porque para Morris debería ser más simple su pensamiento y este es uno de su trabajo más famoso en Green Gallery para él era acerca del artista creando un momento para el espectador en el tiempo real y en el espacio y el concepto que él tenía en su mente y simplemente es una imagen que uno se pueda imaginar y que ya conoce la mente entonces este es un encuentro corporal en el espacio en contraste con Judd que era más propio de sí mismo los críticos bueno hablaban muchísimo y podemos hablar mucho de esto pero Greenberg que ya hemos hablado pensaba que simplemente era un buen diseño él decía que era más parecido a los muebles que arte y más la idea de que el espectador más centrado en el objeto y la idea de tener que caminar por el espacio lo llamaba literalista y teátrico entonces Robert Lerith era muy recalcitrante Rosalind Krauss felicitó la idea de Morris y esto es algo relacionado entre el arte y el trabajo del arte solamente porque yo soy un historiador y me gustan las historias debo decirte que no es sorprendente que Robert Morris y Rosalind Krauss estén de acuerdos porque tenían un romance en el momento entonces bueno todo esto es para decir es que parece ser simple pero es altamente complicado el arte minimalista los críticos tampoco sabían qué era y la terrorización no era fácil y tampoco la canonización o sea quién cabe en el molde exactamente es difícil de decir entonces bueno analicemos el molde entonces la historia tiene varias partes por decirlo así los artistas que hemos visto hasta el momento estaban en Nueva York y Nueva York tiene como un sesgo porque es la capital de Estados Unidos y bueno casi que del mundo y hubo muchos artistas muy talentosas haciendo trabajos en Los Ángeles Los Ángeles se volvió como un centro de tecnología por fuera como de la California es como un complejo postindustrial el Art Forum que se fundó en el 62 entonces están usando todo tipo de materiales estos artistas nuevos y estaban inspirados también por el estilo de vida de Los Ángeles la cultura del surf y hace mucho trabajo que tienen que ver con esto las técnicas de pintura de spray y todos tuvieron unas grandes carreras pero no siempre están incluidos en el canon minimalista solamente por el hecho de estar trabajando en Los Ángeles aquí miramos a Larry Bell New York City en algunas de las mismas galerías que Morris pero no tenía la atracción que él tenía parte es porque la idea de que Los Ángeles no era serio y New York sí era serio entonces encontré esta foto Larry Bell mostraba en Le Ferris Galeries son en esta galería eran como de hombres muy machos y esa era parte del mercadeo y ese mercadeo funcionaba en California pero no funcionaba en ninguna otra parte del mundo o sea esta no se ve una foto muy atractiva y es diferente a la foto de la derecha entonces como mencioné Morris estaba muy conectado y escribía regularmente en Art Forum y estaba saliendo con Rosalind Krauss considerada una favorita en el mundo del arte entonces eso lo ayudó mucho otra cosa para considerar es el género todas las artistas que hemos hablado son hombres y obviamente no solamente los hombres estaban trabajando en el arte si miramos que el canon mínimo el arte de lo real del MoMA recorrió las capitales de Europa en medio de las protestas y críticas contra la guerra de Vietnam lo vieron como escritura americana machista de Jude y otros como manifestación de agresión capitalista e imperialista estadounidense entonces de pronto todos esos materiales que estaban usando esos objetos se veían muy agresivos cuando empezó a hacer la gira por Europa después de la segunda guerra mundial las mujeres en realidad no estaban muy incluidas en este movimiento porque los materiales no eran muy amigables y también el MoMA estaba muy conectada políticamente y Estados Unidos estaba haciendo estas exposiciones como una herramienta de relaciones públicas nuevamente la advertencia hay muchas mujeres muchas pintoras de esta época Mary Kors por ejemplo es no conocida Anges Martin se conoce un poco más pero la pintura no era considerada en realidad una parte importante del movimiento minimalista Judy Chicago probablemente ella es una feminista su trabajo en feminismo fue muy importante empezó su carrera en Los Ángeles entonces ella está trabajando en ese movimiento de luz y espacio pero ella estaba tratando de fusionar estas formas minimalistas con su experiencia femenina estos domos estos son representan su sexualidad femenina por ejemplo acerca de su cuerpo de una forma muy sexista entonces por esa razón ella obtuvo algo de atención pero los críticos no les gustaba mucho ni tampoco su arte fue promocionado por Greenberg y la separó como mujer y dejó su trabajo a la narrativa y ella tuvo también como un crecimiento rural por eso aquí vemos este tipo de cercas blancas el color también se puede ver en su obra y eso no la mantiene tan pura como sus colegas hombres demasiada narrativa algo que sucede en el tiempo entonces el crítico diría hay algo feminista y gentil de esta práctica de abuelas con un perfeccionismo hogareño o sea a ella no le gustaba que se asociara su trabajo con todo eso como gentil y eso ya la llaman la abuela y tampoco le gusta la artista femenina asociada con feminismo más frecuentemente es Eva Hassa en realidad ella es un poquitico más tardía que los minimalistas pero su trabajo ella trabaja con materiales más suaves más táctiles diferente un poco diferentes a los artistas anteriores ella toma este cubo por ejemplo que es una forma geométrica aguda y la llena con estos tentáculos de caucho entonces se ve como una amiba entonces cambia totalmente como la sensación de este cubo ella también ella se murió muy joven de 34 con un tumor cerebral entonces ella se ha sido un poco olvidada también quiero hablar de la raza y la sexualidad hasta el momento todos han sido blancos este trabajo para reclamar a las mujeres artistas se ha hecho en los últimos 15 o 20 años pero para volver visibles a los artistas negros afroamericanos apenas se está haciendo ahora parte de esto es porque no porque no estuvieran exhibiendo en galería si lo hacían pero por lo general era solamente para un público negro Tom Moyd que ustedes ven aquí tuvo una exposición en el Harlem Studio en 1968 y era un show en un museo entonces como pueden ver aquí esto es una caja negra un cubo negro y Johnson es de Johnson aquí también tiene una narrativa histórica acerca del racismo y la historia terrible en América entonces aquí le añadió unas artefactos para referirse al racismo entonces ellos aún estaban luchando por ser vistos estaban trabajando en el estilo de la época pero añadiendo su propia experiencia y eso empieza a tener efecto un poco más tarde cuando estas ciudades se vuelven más aceptables como en los 80 y los 90 cuando empezamos a entender la política de la identidad este es Félix González Torres también murió joven y cada aspecto cada cosa que él hacía todo el trabajo y les voy a mostrar cinco más parecen minimalistas aquí objetos ya hechos aquí en el piso estos son confites confites envueltos y las personas pueden entrar y coger un confite entonces esto es minimalista pero de hecho él era homosexual y se murió de sida entonces mucho de su trabajo es acerca de su experiencia del mismo y de sus amigos cómo se desgastan los cuerpos entonces esto se ve lleno repleto pero miren ese canon minimalista cómo se va como integrando al espectador cuando va cogiendo los confites y lo mismo aquí este es el cubo minimalista pero tiene un bailarín encima entonces volvemos al icono de Flavin esta estructura como con las luces con un tipo ahí sexy bailando y lo mismo aquí esto es en homenaje a su pareja que murió de sida antes de él aquí vemos dos relojes hablamos de serialidad y el punto es que los relojes están sincronizados y los objetos mecánicos van fallando entonces empiezan a desincronizarse y esto es una alusión a cómo los cuerpos se van desincronizando con la enfermedad entonces el periodo de tiempo nos gustan las historias y entendemos las historias lo que no entendemos es un objeto sin significado entonces para concluir creo que esta es la charla más larga que he dado jamás en mi vida los 60 eran tiempos muy radicales John F. Kennedy se fue asesinado Martin Luther King Robert Kennedy la guerra de Vietnam aterrizaron en la luna la crisis de misiles Woodstock el verano del amor sucedieron muchas cosas en Estados Unidos en los 60 y obviamente fueron influidos de alguna forma los artistas pero también criticados porque no se involucraban políticamente y yo diría que eso es verdad yo estoy de acuerdo pero yo diría que estos trabajos son muy radicales en su forma que no están comprometiendo al mundo pero comprometen la historia del arte de forma que era muy revolucionaria o sea nuevos límites para el trabajo y abrir esta percepción física conceptual y los límites del arte contemporáneo entonces es muy complejo se alejaron de la pintura empezaron a comprometerse más con la galería y con la audiencia era una nueva idea de lo que el arte era es y puede ser entonces quiero dejarles con una frase de Dan Flavin que incluyó de Emanuel Kant que dice lo sublime se encuentra en un objeto sin forma ya sea que por él o para él la ilitimidad es dicha muchas gracias aplausos Gracias.